hola mi youtuber aquí estamos en este en esta aventura de el squad que bueno como ven ahora si estamos en la cuenta de mi hermano yo tenía la mía bueno él está encajada debe salir a la última escritura pero bueno esto es lo que vamos a hacer esta vez el nivel 30 yo soy el nivel 32 todavía eso no importa pero bueno vamos a añadir un personaje él es como ven tiene estas mejoras acá pero es pro pero pro spam no sé cuál él es y seré después cuál podríamos elegir pero no bueno eso le ponemos más fácil y juro sí nuestro personaje sí me explodó teniendo y ahora estoy creando un nuevo personaje que después ustedes lo pueden elegir si quieren se llama él es y sí puede si la verdad estamos entrando la visa de running como es otra misiones hacemos yo diría de hacer una es muy fácil tiene otros poderes que yo no los conocía este también es un jefe verdad que yo en otras cuentas no me ha tenido un corte bueno para personas ahora te haré que quiero jugar y no veas toda la historia como que empecé desde cera pelea muy bien me dejó crear y crear y romper no es que se murieron todos en la primera misión pasada por qué dice completo no sé vamos para allá mira maté a uno y me da todas las experiencias que me dio en mi cuenta ni en pedo me da esa experiencia por matar a uno y menos así de pichi a gastar son estos muy bien como aquí es una mujer pero no importa ya pasamos la misión y pasamos del día y casi por pasar a otro lugar bueno como ve también acá tiene una armadura que se va a ir dentro de seis días ahora no me pidieron que haya un mercenario ya soy yo del dos eh si, muy fácil no, ya se porque son tan buenos, mira esto fa 3 barritas y la otra barrita que es y yo sé yo que sé de spammer aquí y yo sé yo sé yo sé ya ah es muy fácil ojo no sé si es tan fácil con una nueva cuenta claro ya pasó por los poderes que tiene él es con razón no está en spammer no es el de un virus lo jugué a todos con la S eh creo que es lo que debe pasar por acá pero mira acá a ver voy a probar igual de identificar la S no he sonado de aquí muy fácil esto jeje pero los siguientes poderes que aprenda en la casa pero van a ser muy propios spammer el siguiente poder en cuanto nivel lo aprendemos lo que en el 5 decía jeje que fácil si en el 5 perfecto murieron todos es muy fácil con el S es muy fácil con el S pasar esto con Reven también igual con Reven también igual ah es cuando es la que arrastra la espada la S pero no sirve para mucho aquí también es la S del Reven tampoco no sirve para nada le voy a probar a hacer esto ya ve que me pebas burro ahora vamos a ver y la emoción como sería, muy bien pero esa espada la vamos a tener por siempre wow, creo que lo viste, o capaz que si la disparaba no, son 6 días, y mira esto ataque 337, no está tan mal imagínate con la espada, ataque 3000 baja, vale, vamos a pitarlo nunca confié en nada, varias veces en esos cofres ahí yo muestro que están los cofres en los primeros niveles no, pero después si por lo menos aquel nivel no hay no saben 3 o el nivel 30, 31, 32 ya empiezan a aparecer ese tipo de troll estos casi que tienen esa cabida, osea no tiene gracia mira el 3 ya soy ahora aparece este fío es muy fácil, je, bueno je no será muy fácil yo jugando contra estos debe ser más fácil en nuestra cuenta si es fácil en esta cuenta, no sé pero que el nuestro aprieta la galla, mira mejor va osea como cae un monstruo allí si, puede estar bien bug si, puede estar bien bug si, está bug si, está bug oh, está calo no, sabes que estaba bien bug siempre va a aparecer en el medio al mismo hotel si, la verdad es que se está bug linda aromatina es verdad da los S más, osea esto es lo más fácil digamos porque no puedes empezar en un jueves ya tener un S más y ya conseguí una cartita a ver si quieres muestro la gran invocación no, no, mejor no bueno, ya voy a pasar dos misiones y es que va a ser cinco yo esperaría por el poder de la casa y ya le enseñamos como ahí está perfecto perfecto dejo eso el exterior lo puse experto, ¿no? no, no ha dejado poner nada no, lo tenías que jugar en normal interrumpí ah es verdad la, la mision es el normal puede iniciar el escenario otra vez que ver los ruinas del bosque con una persona un grupo con una persona yo solo ufff jeje y el tres por lo menos creo que con cinco misiones yo al nivel cinco ¿cuántas misiones voy? dije dos o tres dos a ver si son dos dos me quiero acordar si eran dos misiones pero bueno sí fuimos dos la primera y la segunda que me quité Mira, eso te queda en el piso, me pareció que lo rompieron, pero no, se rompe sola cuando te pones ahí salto Y le queda en el piso Yo sigo cociendo la patita Osea, en si este juego estaba muy bueno Ahora ya estoy subiendo el anterior video Yo ojalá que se suba porque me decía que duraba como 3 días Si, la verdad Epa Osea que símbolo representaría, igual esta muy bueno El DLC Bueno, además de que es demasiado spam Y con eso van a demasiadas cosas Si nada, a mi no me gustan las mujeres, osea Si me refiero a no me gustan tener un personaje de mujer Odio que me gustan las mujeres Que no lo piense el mal Claro, capaz que son tremendos más dispensados y bueno Pero no importa Ah, asunto solucionado, me gustan las mujeres Y gracias Pero si es la verdad Y que yo me sigo riendo con lo mismo Después lo mal pienso, po Es re fácil Es verdad Espera, que carga tiene acá abajo? Bueno, mirá, tiene una carga acá esto No sé Osea, está re loco Creo que es la carga del control ¿Ahora? Cuando se genera eso le dan un control Claro, osea, le dan la emoción Capaz que es la carga de la emoción de otros Por eso es lo que de vos decías A nosotros nos aparece acá la carga de la emoción Claro, osea Pero por qué tiene que ser distinto Eso no entiendo Ahora apártale acá Hay control Pero es una manera que se enoja mucho No es porque ahora me está bajando No, mirá, mirá que se puso rojo Es porque se enojó solo Ah, todas esas cosas que tiene acá Si Dejó un boledito allá Dejó un boledito ahí Viste que se re enojó Bueno, yo le digo enojarse ahora Así hace esto, así, así Ah, mirá esto Que es pa' ver Mirá Mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá este cielo de spammer, mirá Si, yo lo vi Y quise No, 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 no Qué fácil solamente tiene una vida El dragón que yo le sabe lo que es de género Tiene ocho vidas Mirá, lo maté Así que vos activas un poder Y nuestro otro usuario Y ya lo matabas Ahora sí lo maté Bueno, tres misiones Bueno, tres misiones No está mal Y ahora me emociono Jaja No sé para qué me emociono ahora Para quedar bien ahí Y ahí estoy prendido fuego Y bueno, voy tres misiones Tres misiones Sí, sí, sí Punto de técnica Esto sí es difícil de conseguirlo Pero bueno Es una pelota más fácil conseguirla Es verdad Ya estamos por pasarle el cinco Ahora sí Tres misiones Una espadita Ojalá sea mejor Ojalá sea mejor Están dando cosas Espera Pero está quitando el kit Pero capaz que no es para mí Creo que es para el support Nunca entendí que sea el support Es un personaje Ah no, arma para él Eseis fiel Y es mejor Sí Para eso el guardo Le dejo ahí Bueno, ahora Anda a conseguir el nivel 5 ya de paso Poder un ladrón del lago de Nuevas Esto es un... No... Allá está Ya sé dónde está el support Son esos pies de Dios Como vos Sí, estos, mira Sí, ya los son Ahí lo estoy parando Ahí lo estoy parando Esa para allá hay mucho más Esa es el modo de seguridad Epa Otro nivel más Bueno, nivel 5 ya sos ¿En serio? Sí Epa Bueno, ven y acá Como ven con esta sección ¿Qué? 1196 De oleada de impacto Y acá ¿Esta no? Ésta, sí Y después acá O lo corres contra acá, por ejemplo O la verdad es que no te he hecho Primero escoger tenés que ponerlo No, es verdad Aunque no leí bien Pasa esta otra visión Espera Cuatro ciento de su... Sí, mira esto Sí Pero esto Esto es todo ataque O sea, ataque mágico No importa Ponete eso A ver, muevelo No, no, no No sé si estaba tan bueno Pero... Me parece que sí Bueno, lo probamos Peleamos Así que consigo Ah, ya tenés mano No lo gastes Bueno, ya lo gastaste Ya pasaste otra visión Ahí lo estoy consiguiendo, hermano Puntos hoy día Reparte esto Perfecto, mira Apreta la D Está bueno, sí Si está re bien El otro igual No sé No sé, porque me hace sentir igual Cuando ahí dijo algo Y después veo que el otro era mejor Y no sé Pero... Capaz que está bueno, sí O el otro era mejor Siempre me queda esa duda Pero bueno, el otro era 458 de ataque Y esto es ataque mágico Yo siempre me gusta más el ataque mágico Y ya está Cinco misiones Está igual Esto vamos a cortarlo Si Claro Y hicimos dos misiones más Eso quedaría como si hubiesemos terminado Y bueno, voy a poner el título Que sería acá Cazador de polo Si, un cazador de polo es mejor Ahí nos trae el regalo de Ana y vos Y ahora te puedes poner las nuevas armaduras que tenés Bien... Ah, te dejé abrir la U Ah no Había de ser un juguete y tenía que abrir la U Bueno Estoy peleando un poquitito más Hasta pasar el nivel hay que faltar el juguete Ah... Un toque y lo botas con eso Ya pasamos las misiones Ahora pasamos de nivel y ya Igual quiero un nivel más Que lo vamos a lograr un poco de tiempo O... Ah verdad Es muy fácil Ya Estos ahora lo pato así nomás Obvio Debe poderlo utilizar para el duplete de más Eso es allá abajo Ah, esperas Después... Es preciso al nivel 6 para pasar por allá, ¿verdad? Si, ya le paso Si, ya le paso a nivel 6 Si, ya le paso a nivel 6 Sí, nivel 6 Primero lo voy a mostrar Ah, ya pasé de nivel No, ya pasé de nivel No, ya pasé de nivel Bueno, acá le puesto que es preciso nivel 6 para pasar Cargando A partir de nivel 6 Por eso se... Lo due a reflejar y ya de paso termino una grabación pasando de nivel y llegamos a poder pasar a ser a Villa de Elder creo que es. Si Villa de Elder o Villa Ruben, creo que Villa de Elder si Villa de Elder. Villa de Elder no debes más ya ni más corto, nunca lo debes más yo estoy siempre, casi siempre en Vesma, o en... en realidad acá tengo la misión que sería, pero no lo voy a hacer, que sería jugar este el normal, o sea yo solo. Si querés lo podes hacer por pasar de nivel. Gasta 200 semanas el normal. Va a ser cosito celeste por si no saben. Ah, lo jugué al escenario ya está. Ok, no. Mirá, ya pasé. Me refería a si ya terminaba todo Ruben. Mirá, ya está. Ok. Y de regreso. Y a ver cuánta plata me decía en estos seguntitos. 13 minutos. Yo decía porque... Mirá, apretar el 1. Ah, bueno, está al lado. Espérate este también en dos segundos. A ver, espera que ahora les voy a mostrar que podemos estar para el otro lugar. Como ven se me ha gastado en la vuelta de allá abajo. Como ven allá arriba De todo señalale Hay 10 Esta escena de la broma Está mejor Mirá Mirá allá arriba tenemos 10 Cuando los pueden gastar Poner y ser con los mejores actores Allá tenemos 10 Allá arriba Esto que es para poder renacer Si los gastas todos por día te van a dar 3 Claro pero en verdad sería bueno tener mucho Pero bueno es lo mismo Si sos bueno no venís muchas veces Y no las tenés que usar Pero si te arriesgas usalas Claro para mi sirve porque yo me lo gasté todo para Para que me den 3 por día Y ya en los 4 días tengo 12 Que gasté Porque no voy a tener 12 obviamente Porque tenés que gastar todo Para que te devuelta a tener Claro cuando ven que no tenés nada Te lo dan Automáticamente Bueno hablando El título que nos pusimos Que se pone con la U Que es lo que sería Viste que saco de vilfa Nuestro armamento si ya vi Atacan más que yo Antes cuando no tenía armadura Yo saco entre A veces una de esas que es 70.000 con un poder de El título es que le sube Le sube como digamos defensa Y todo eso Ahora se ha puesto Y todo eso Y toda esa defensa No pichi O sea tal vez pichi pero No tanto Como en la que comenzás Y es verdad es gracioso como camina Ah ya tenés todo en la emoción completa Ah la uso Y probamos como un bastón Y va a tener la D Bueno vamos a hacer eso también Para emoción más D Más el otro poder Que está en celeste Sin como lo uso Entonces se está utilizando Mirate a vos Ataca Me cierra aquí Pues ahí teníamos Todo junto Y ahora lo sigo teniendo Ah no pero la de no Pero bueno Es verdad la de esto La de no la tenemos La puedo conseguir Y a veces eso lo pueden ir Intercalando Que ahora se los muestro Pero cuatro De la batalla Sigue poniendo más Y más Y más Títulos De este momento Voy a terminar La pantalla Y les muestro más cosas Me muestro para que sirva Cada cosa Después del nivel 45 Porque es un amigo Que es muy difícil Pasar del nivel A mí ya me está acostando Ahora Es verdad Ahora De cuando Como recién comienzas Es re fácil Voy a añadir hasta Siete personajes ¿No? Creo que sí Hasta siete Creo que sí Yo Por YouTube Añadí uno nuevo Y que no sé Seguiré jugando mucho Con Raven Porque es el personaje Que más me gusta Pero si No tengo ganas De jugar con Élesis Jugar con Élesis Por lo menos Pensar que tenés Un élesis Que un seis Ahora Ya casi Que va a pasar El nivel siete Igual me gustaría Más tener un élesis Pasado de clase Que cuando Se me antoje Pasarlo de clase Ya que es difícil Les subieron Mi idea De mi élesis Cuando pase de clase O podemos grabar Todo el rato Con tu élesis O sea Lo que hacemos O sea Grabar élesis Chaten y chaten O sea Este video Lo podemos llamar Cómo empezar Con un élesis O algo así Primera temporada O algo así No sé Primera temporada Es decir Es Sí Eso Obvio que no lo vamos A grabar Todos los días Pero bueno Digamos De vez en cuando Cuando se nos antoje Grabar Jugando con el élesis Y jugando Vemos con el élesis Listo Esto capaz que sea Muy fácil Oye No le saqué Casi nada Igual Qué botón No importa Vale Estira fuego Para que yo Estoy acá La verdad Ya lo matamos Y nueve Esa cojida Y pum Y ahora Si podemos Pasar al próximo Lugar Ahí Bien Tengo con otra visión Más Y podemos Pasar a la otra Villa Hoy Y Uy Ya No faltará Un poco Para subir Al nivel 7 Así Quise Hacer Hasta el nivel 10 Pero no O sea Capaz Que lo dejo Acá En el nivel 7 O sea Lo paso Al nivel 7 Otra cartita Más Esto es para Invocar Monstruos Después Esto te sirve Todo para Hacer Más De vidas Ahora Vamos a ver Si puedo Pasar Si Si Igual Lo recomiendo A ver si me está Contando la teoría No Porque digo Que ahora Tienes todo el poder Y se te fue ya Bueno Ahora voy a mostrarles Espera Un poco Para Completar Esto Tengo una visión Ahí atrás Pero bueno Listo Ya tengo Como la armadura Mejor Que la que tenía Antes Digamos Bueno Ahora voy a mostrar Por ejemplo Acá estamos Con Leila Vamos a la tienda Y ella es de Accesorios Si Peres avivinos valiosos Algunos peres avivinos Y después Son todos accesorios Que voy a comprar Aunque yo Para así comprar Mejora mucho Ahí te muestro Espero que mejora Voy a comprar Solo eso Porque No tenemos Mucha plata O sea Te mejora La vida Para tener Más vida Como él Pero bien Sería vida Y ahora ponete El otro Yo en el otro En mi otra cuenta Tengo todo Si Yo también Y bueno Este te mejora Defensa Bueno Se ha pasado Teniel Si Pa Que rápido Porque Puso la misión Bueno Nivel 7 A ver Después Le podes decir Como poner Misiones Si es que Peseas tener Más Y puedes tener Más Esto Sería Un nombre De Zodofa Y hijo De que no Vives Comerciantes No podes Hacer No podemos Hacer Acá Estamos Buscando Ariel La del Banco Que acá Le podes Guardar Cosas No Plata Cosas Ella Habla Habla Porque Dice Que No Haces Con Eso Que 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 No Te Descuides Que Ella Te Guarda Las Cosas Blablabla Eso Por si Tienes Alimentales No Te Sir Acá Después Puedes Agarrar Misiones Que Yo Voy A ver Toda Mision Toda Ni La Hice Porque Hamel Y Hamel Hay Que Luxem Ingenier Y No Recomendarías Que Jueguen Ingenier Por lo 70 Y Tengan Dos Amigos Nivel 70 Aunque Grabare Cada Vez Que Jueguen Ingenier Después Es verdad Los Intentos Por lo Menos De La Lucha Contra Hamel Para Volverla A Pasar El Reino Y Bueno Y La Hada Que Es Grabado Mucho Por lo Menos Yo Hasta Nivel 7 Bueno Acá Lo De Acá Le Voy Mostrar Es Esto Oso Después Avanzando Por Acá Y Después De Si Tienes Más Cosas Por Allá Abajo Y Bueno Después Lo De Las Habilidades Ose Lo De Los Títulos Yo Por Ahora Tengo Cazador De Por Un Que Te Da Más 40 De Ataque Y Te Resta Ataque Mágico Y Te Da Más Vida Hasta Un 50 De De Los P.G. Mans Después Te Da Ataque Y Ataque Magico Prefiero Este Que Ya Lo Tengo Equipado Bueno Yo Tengo En La Otra Cuenta Altera Pero Bueno Espero Que Les A Chau El Video Que Disfruten Y Que Vean Todo Lo Que Nosotros Hacemos Y Hasta La Próxima Chau Chau